Decoración de salones modernos Hubo un tiempo en que la decoración de salones modernos era sinénimo del minimalismo más radical. Los interiores aparecían simipacios, con lo esencial y poco más. Aunque fue la tendencia imperante durante varios años, los ambientes resultaban en ósbitos y freos. Las modas evolucionan y actualmente el salón moderno ya incorpora tendencia como la mezcla de estilos. Decorar con papel ventado o introducir piezas artísticas para elevar los espacios. Ahora, un espacio tan esencial del hogar como el salón se concebe como una estancia donde el minimalismo ha cedido un poco de terreno. Y ha dejado espacio a elementos propios de otras épocas. Este cruce estético ha permitido que los salones recobren parte de la calidez perdida. Pero, pero sin dejar del lado de la elegancia de un interior decorado con buen gusto. ¿Cómo decorar un salón moderno sin perder la calidez? A grandes rasgos. Podemos decir que hoy, casi todo vale. Porque al final se trata de configurar un espacio original. Atrás quedaron las modas de colonar salones y dejarlos idénticos unos a otros. Un salón actual ha de reposar modernidad en su base. Pero también tiene que saber contar una historia acerca de sus habitantes. ¿Cómo conseguir esto? Lo volveremos a continuación a través de varios tips de decoración. Pero básicamente se trata de equilibrar visualmente mediante acentos. Detalles que abortan una nota de color, de textura o de originalidad. Tips para crear un espacio moderno. Cálido y elegante. La decoración de salones modernos pasa por asimilar las tendencias actuales y tamizarlas hasta encontrar un estilo único que casi con el espacio de lo que disponemos. Estos son los trucos de decoración que más destacan. Mezcla lo moderno con lo ventaje o icónico. Es casi la base del diseño de interiores de la actualidad. No importa la época que vayas a mezclar. Pero trata de sintetizar. Es decir, si el salón ya tiene mueblos modernos y sofás de estilo actual, es hora de incorporar solo uno o dos elementos de otro estilo más antiguo. Por ejemplo, una silla de regea de diseño nórdico o un sillón de ratán trenzado. Ambos estilos muy en sintonía con la tendencia bohuchik. Introduce obras de arte. Es otra apuesta fuerte para lograr un salón moderno e elegante. Lo artístico vuelve a los salones, pero en forma de arte contemporáneo. Lo más positivo de este tip de decoración es que las posibilidades son infinitas. Ya que puedes elegir la belleza que mejor conviene con el estilo de decoración emperante. Abortando un toque diferencial. Puedes usar lámbras, escultura o cabezas de alemanes de resina, cerámica o esbarto. Un par de ejemplos muy utilizados en el interiorismo actual. Otra buena idea para introducir obras de arte es colocando una fotografía en blanco y negro de gran formato sobre la variedad principal. Apuesta por la decoración sostenible. Es esta la tendencia creyente de apostar por una decoración sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Veremos después cómo hay que aprovechar al máximo la luz natural en el salón. Lo que supone un importante ahorro energético. Por otro lado, en la decoración actual se emplean cada vez más materias primas naturales. Y menos uso de plásticos. Un ejemplo está en usar plantas de interior en macetas de terracota o en maceteros colgantes de macrame, sustituyendo así los materiales sintéticos. Aborta luminosidad a la estancia. Un salón moderno es siempre un espacio muy luminoso. En contraposición a los estelos más oscuros de otras épocas. La luz juega un papel importante en este concepto de lo abierto sin importar el tamaño real del salón. La idea es crear amplitud por medio de la luminosidad maximizando las entradas de luz natural. Y empleando una paleta de colores claros que la reflejen y aborten frescura. Crea un salón lejero, abierto y diáfano. Muy unida al ambeleo de la luz está la tendencia de crear espacios abiertos y diáfanos. Se trata de conseguir armonía con las formas dando preferencia a los espacios abiertos y a la gerencia visual. La forma de lograrlo es diseñando estancias en tápiques y diferenciar las diferentes estancias del salón con otros elementos, como piempos textilas o alfombras. Otra excelente manera de exibirar espacios dentro de un salón abierto es elevar o navarte, como puede ser la zona del comedor en la que se colocan la misa y las teas. Envelea materiales de calidad Siempre que sea posible, es preciso descartar plástico y conglomerados, los cuales restan calidad y elegancia. Por el contrario, lo recomendando para una estancia moderna es utilizar revestimientos de calidad. Por ejemplo, vaneles de madera maciza en paredes. También se consigue embeleando textiles naturales, como leno en cortinas. Los materiales nobles siembren y liban el prestigio de toda sala de estar. Define la baleta de colores Resulta excepcional definir bien la baleta de colores sobre la que vas a trabajar el interiorismo de un salón. Las tendencias actuales abandonan el abuso del color negro, reservado solo para acentuar detalles. Por su parte, el blanco boro ha cedido terreno a los blancos trutos o los greces extra claros. Si bien las bases siguen siendo las tonalidades muy claras, casi blancas, es necesario dotar a los salones de la calidez que buscamos. Y eso se consigue mediante los acentos de color. Las notas de color que mejor equilibran actualmente son las de tonos verdosos, desde los matices oliva hasta los aguamarina. El verde es el más usado para salvecar de color cualquier estancia a la hora de abortar personalidad. Una alternativa excepcional es crear detalles verdes mediante plantas de interior de hojas grandes. Revés de barreres con babel ventado El babel ventado ha venido para quedarse. La buena noticia es que en los salones modernos se sigue usando para abortar un toque diferencial, cálido y elegante. Por ejemplo, se puede revisitar una sola barrette de acento con un babel estilo mural, con motivos naturales, dejando resto de barrettes en tonos grises o grieges, mezcla de gris y beige. Por otro lado, destacan últimamente los babeles ventado que emitan acabados testeles, creando una sinfonea de texturas muy atractiva. Con respecto a los tonos de color en babel ventado, nuevamente llaman a la atención los verdes menta, basteles o turquizas, que ayudan a diseñar un espacio lleno de frescura. En definitiva, la modernidad y la estética son conceptos muy subjetivos, lo que explicaría la diversidad de tendencias que superponen el tiempo. Lo principal a la hora de introducirse en la decoración de salones modernos es dotarlos de un toque de calidez y de habitabilidad, algo que los convierte en espacios únicos y muy personales. Consejos para decorar las talas de estar La sala de estar es una de las zonas de la casa donde más tiempo pasamos y donde hacemos multitud de actividades, como recibir visitas, relajarnos viendo la televisión o leer un libro tranquilamente. Es una parte de la casa muy importante. Por esto, es importante la decoración y distribución para que sea acogido. En este artículo, te vamos a dar varios consejos para decorar la sala de estar. El color Utilizar colores neutros y suaves para las paredes. Es una parte de la casa donde se pasan muchas horas y donde uno intenta desconectar y relajarnos. Por lo que es aconsejable utilizar colores neutros y suaves. Pon colores más vivos en los complementos. Para complementar estos colores tan suaves y sutiles, es interesante romper con otros colores más vivos. Por ejemplo, en los complementos como cortinas, cojines, velas, alfombras, muebles suplementarios y en algunas paredes puedes cambiar el color de alguna pared, ponerle papel pintado e incluso utilizar cenefas decorativas. Los muebles Decide primero la localización del sofá. El mueble más importante es el sofá, ya que es el más grande y el que nos va a dar el conforto. Una P Tengas claro dónde ubicarlo. La posición del resto de muebles vendrá sola. Hay que tener en cuenta que en muchas casas hay un salón comedor. Lo que hace interesante utilizar el sofá como mueble delimitador de ambientes. No tiene por qué ser siempre así, pero es una idea a tener en cuenta. Combina cualquier estilo de muebles. El tipo de mueble que elijas vendrá en función del estilo con el que más identificado de sientas, desde un clásico puro hasta un rústico o una sala de muebles restaurados o hechos con pales. Ten en cuenta que no tienes por qué seguir ninguna regla, pues lo bueno de la decoración es que es libre y siempre puedes combinar estilos. Luminación Utilizar stories para jugar con la luz natural. Da de vida a tu sala de estar jugando con la luz natural y artificial. Para la luz natural utiliza visillos o estores de tígidos finos que dejen pasar la luz, pero también nos aportan diseño, intimidad, confort y estilo. Este punto es imprescindible y realmente importante para terminar de decorar la sala de estar. Es interesante tener varios puntos de luz, incluso luz graduable para jugar con la iluminación dependiendo de la actividad que estés realizando. En una casa o un piso, el salón principal es el centro de mirada, ya que es la estancia del lugar en donde comúnmente recibimos a las visitas. Por ser una zona de enlace, muchas veces entre la cocina y los dormitorios debemos tener presentes que una buena decoración ayudará a destacar las bondades de la estancia. A continuación, te brindamos 5 consejos para enopar y dar un aire fresco a tu salón. 1. Menos elementos, mayor lejereza visual. En decoración de interiores, menos es más, pues logramos espacio, armonía y lejereza en el ambiente. Estos elementos son fundamentales para tener una zona completamente útil y no una zona de caos estrés. Asegurarte que los elementos decorativos no recarguen los estantes o las mesas. 2. Si el lugar es pequeño, necesitarás ahorrar espacio con un mobiliario más versátil y menos abultado. 2. Tener una buena configuración cromática. Este punto es neurálido en la decoración, puesto que dependiendo del color, conseguiremos armonía o no. 3. La vesicología de color debe aplicarse a las paredes, logrando un buen juego cromático. Los colores claros siempre serán la opción. Y si quieres destacar una zona, los colores pintaje como el rosa viejo, rojo pálido, el azul grisáceo, pueden darle un toque diferente a tu sala. 3. Utiliza una buena iluminación artificial. Empezaremos con la noche y es que es aquí donde comprobaremos si todos los elementos funcionan correctamente. 4. Al no tener luz natural, los espacios suelen cerrarse debido a que la claridad otorga sensación de profundidad. 5. Puedes recrear esta sensación con focos de luz blanca, haciendo que la luz pueda esparcirse por el medio de la estancia, pero nunca hacía un punto específico. 6. Puedes colocar focos en las esquinas también que aponten desde el suelo hacia el techo en un ángulo de 80 grados, para así tener golpes de luz donde antes solo había sombras. 6. Implementa una decoración minimalista. Siguiendo el concepto de simplicidad, el estilo minimalista. Puedes utilizar elementos decorativos simples pero destacables. 7. Si a la sala no la precede un pasillo o un piscípulo, haz una configuración de los muebles en forma de herradura para aumentar la sensación de espacio. 5. Controla la iluminación natural. 6. Controla la iluminación durante el día. 7. Pensar en cortinas funcionales, resistentes y que hagan juego con la decoración. 8. Hunter Douglas, empresa líder en este aire. 9. Oferece productos innovadores y sofisticados como las cortinas luminite que otorgan elegancia a los espacios y permiten también la claridad en esta área para que tu sala se vea mejor que nunca y con toques vanguardistas. 9. Controla la iluminación natural. 9. Controla la iluminación natural. 10. Controla la iluminación durante el día. 10. Es pensar en cortinas funcionales, resistentes y que hagan juego con la decoración. 10. Hunter Douglas, empresa líder en esta área. 11. Oferece productos innovadores y sofisticados como las cortinas luminite que otorgan elegancia a los espacios. 11. Otorgan elegancia a los espacios y también permiten la claridad necesaria para que tu sala se pille mejor que nunca y con toques vanguardistas. 11. Define la baleta de colores. 12. Resulta excepcional definir bien la baleta de colores sobre la que vas a trabajar el interiorismo de un salón. 13. Las tendencias actuales abandonan el abuso del color negro, reservado solo para acentuar detalles. 14. Por su parte, el blanco boro ha cedido terreno a los blancos trutos o los greces extra claros. 15. Si bien las bases siguen siendo las tonalidades muy claras. 16. Casi blancas. 17. Es necesario dotar a los salones de la calidez que buscamos, y eso se consigue mediante los acentos de color. 17. Las notas de color que mejor equilibran actualmente son las de tonos verdosos, desde los matices oliva hasta los aguamarina. 18. El verde es el más usado para salvecar de color cualquier estancia a la hora de abortar personalidad. 19. Una alternativa excepcional es crear detalles verdes mediante plantas de interior de hojas grandes. 20. Revés de barreres con babel ventado. 21. El babel ventado ha venido para quedarse. 22. La buena noticia es que en los salones modernos se sigue usando para abortar un toque diferencial, cálido y elegante. 23. Por ejemplo, se puede revisitar una sola barrette de acento con un babel estilo mural, con motivos naturales, dejando resto de barrettes en tonos grises o grieges, mezcla de gris y beige. 24. Por otro lado, destacan últimamente los babeles ventado que emitan acabados testeles, creando una sinfonea de texturas muy atractiva. 25. Con respecto a los tonos de color en babel ventado, nuevamente llaman a la atención los verdes menta, basteles o turquizas, 25. Que ayudan a diseñar un espacio lleno de frescura. 26. En definitiva, la modernidad y la estética son conceptos muy subjetivos, lo que explicaría la diversidad de tendencias que superponen el tiempo. 27. Lo principal a la hora de introducirse en la decoración de salones modernos es dotarlos de un toque de calidez y de habitabilidad. 28. Algo que los convierte en espacios únicos y muy personales. ¡Gracias!